Música Cual un miro que vuela perdido En noches calladas curando un amor Voy sin rumbo buscando aquel nido Los saborosos brazos, el tiempo penejo Quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos Que el mundo gire en sentido contrario Que las noches de luna fueran interminables Y que la primavera florecerá mirando Que el agua de los mares fuera como en albíbar Y no existiera invierno ni en la imaginación Que la bella alborada de un día inesperado Me hubiera demostrado que tienes corazón Viajemos a otro mundo Robado del avalo No sabe cuánto sufro Tanto en tu herido honor Ven matame diciendo Que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo Que muero por tu amor Ven matame diciendo Que mi sufrir fue en vano Que moriré sabiendo Que muero por tu amor Oiga Oiga Juego de luces Juego de luces Se quema el castillo No vi la direccional Esa ponte a mi izquierda Guarda con tomado de la mano Guarda ahí Guarda conmigo Cuál un libro con mi dio Yo era perdido en noches calladas llorando un amor hoy sin rumbo buscar Llegando aquel nido, los amorosos brazos que el tiempo me negó. Quisiera prisionar el tiempo entre mis manos y que el mundo gire del sentido contrario. Que las noches de luna fueran interminables y que la primavera floreciera en mi año. El agua de los bares no era como el almirar y no existiera invierno ni en la imaginación. Que la bella alborada de un día inesperado me hubiera demostrado que tienes corazón. Viajemos a otro mundo tomados de la mano, no sabes cuánto sufro, tan grueso es mi dolor. Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano, que moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano, que moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano, que moriré sabiendo que muero por tu amor.